Actualmente ya no está eso del ranking de cada mes, ya lo quitaron con eso de que murieron los servidores oficiales, pues bueno, ya nada más jugamos en puros dedicados y pues allí no dan lamentablemente estos scraps con los que podías crearte armas doradas. Yo llegué a tener muchos scraps y muchas armas doradas, creo que llegué a tener un máximo como de unas 50 armas doradas, vaya. Hola chicos, ¿cómo están? Muchísimas gracias por estarme acompañando en este gameplay, nuevo gameplay número 14 de Ballistic Overkill y pues bueno, nos encontramos aquí en el mapa de Wonder Dome, este domo, no sé, me recuerda como a Jurassic Park o algo así, donde guardan a las aves, pero bueno, estamos en este mapa, Wonder Dome, uno de los mapas que más me gustan y de hecho de los que juegan muy poco, la verdad no sé por qué, es un mapa muy bueno para todo tipo de clases, hay lugares amplios para hacer sniper, hay muchos laberintos así como ahorita para andar rusheando, buscando enemigos, vean, hay zonas altas, bueno, está genial el mapa, me gusta mucho, pero lamentablemente no sé por qué casi nunca votan por este mapa, pero bueno, en fin. Ahorita me encuentro con la clase de sombra otra vez, ya van como cuatro gameplays que hago creo en mi canal del sombra y pues bueno, me encuentro nuevamente con la clase de sombra, ay, me metieron un granadazo, creo que viene uno por aquí, en otro sombra, Méndigo, méndigo, muérete, toma, muerto, Bill Perro, ah no, Bill Perro 01, vi que decía Bill Perro, vean, hay dos enemigos por ahí, vamos a ver si me mato a este, cuchara, Spoon, ven aquí Spoon, rayos, 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 hoy me mató, bueno, ahora sí me mataron. Bueno, en esta ocasión estoy usando la submachine gun blister y como pudieron ver tiene el skin dorado, ay, casi me da el granadazo, tiene un skin dorado muy bueno, ahorita les hablo un poquito sobre los skins dorados, supongo que ya saben más o menos, pero bueno, quiero hablar un poquito del tema, ¿no? Me encuentro ahorita como un rayo dorado, vean, nada más, ando todo veloz, eh, grandiosa arma esta, la blister y con este, oh, rayos me mató, jojoba, muy buen jugador, vaya, saludos, jojoba. Bueno, les digo, me encuentro ahorita con la submachine gun blister, eh, con el skin dorado de los, de los épicos, súper épicos, digamos, y bueno, como arma secundaria tengo la machine pistol, eh, las machine pistol duales llamadas hurricanes, pero, bueno, las voy a usar muy poco, ya saben, nada más es para, para, este, a completar, ¿no? Para hacer, este, en caso de que se me acaben las balas, pues bueno, ya la ocupo, ay, rayos, me mató, el camper me mató, vean, nada más, invisible y todo. Bueno, les digo, estoy con la blister, esta arma, esta es un machine gun, está basada en la famosísima, en el famosísimo subfusil de origen israelí llamado UCI, que vaya, es un subfusil, digamos, una pistola, digamos, súper conocida, todos la conocen, la UCI, y pues bueno, esta es la UCI, ¿no? La versión de aquí de Ballistic Overkill. Bueno, eh, hablando un poquito sobre esta arma, esta arma es muy buena, de hecho es de mis favoritas del Shadow, ya que tiene un daño de 33, a pesar de tener una cadencia de tiro de 800 disparos por minuto, o sea, que está brutal, eh. Tiene muy buen daño, la verdad, vean, 32, 33, muy buen daño tiene, para la cadencia de tiro que tiene, vaya, está, está genial, ¿no? Creo que es de las cadencias más rápidas, si no recuerdo mal, creo que la cadencia de tiro más rápida es de 900 disparos por minuto, que son las pistolas duales, algunas tienen esa cadencia, me parece, ya no recuerdo muy bien. Ay, 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 me matan, me matan. Vean, 12 enemigos, uno por la espalda, me maté a Jojoba, por ahí anda el otro, le vamos a lanzar granadazo, pero creo que ya se fue por ahí. Bueno, casi me matan. Les digo, tiene una cadencia bastante, bastante grande, 800 disparos por minuto, está genial, con un daño de 33, uff, brutal, ¿no? Tiene una estabilidad del 94%, así que digamos que está bien, está estable. Su rango, digamos, de daño, su rango de daño máximo es a los 27 metros, o sea que está muy buena, vaya, tiene un rango muy alto para hacer una, una suma chingo, ¿no? Hay otras que tienen un rango demasiado bajo. La recarga es de 1.7 segundos, así que está también rápida, digamos, está buena. Un cartucho de 30 balas, o sea que también está muy amplio. No, está muy buena esta arma, la verdad. Ay, me cuchillaron. Está muy buena, la verdad, de la arma. Una movilidad del 102%, muy ligera, pero hay otras que son un poquito más ligeras. Y un multiplicador de headshot de 1.75, así que si hago una sola bala da en la cabeza, puede hacer un daño de 58, así que está muy bien, muy, muy bien. Estas, les digo, son de mis armas favoritas. El skin, pues ya les dije, es uno dorado. Y pues bueno, quería hablar también un poquito sobre los skins dorados. Vean, me maté a Jojoba a una buena distancia, estaba como unos 30 metros más o menos, así que lo pude matar y vaya. Está reñida la partida, ¿no? De hecho, ahorita me estoy dando cuenta que, aunque nos estamos esforzando, mi equipo parece que está un poquito decayendo y vean, alcanzamos al enemigo y nos supera por una, por dos kills, y lo volvemos a alcanzar y nos vuelven a superar y bueno, espero que puedan, este, que podamos todos juntos darles la vuelta, ¿no? Pero bueno, les digo, quería hablarles también un poquito sobre los skins dorados. Vean nada más qué bonita se ve esta blister dorada. Uf, papu, lo malo es que se hace invisible con el camuflaje de invisibilidad del sombra. Pues bueno, casi no se aprecia, pero vean nada más, qué belleza de arma dorada. Muere Jojoba. Bueno, les digo, sobre las armas doradas, este, vaya, actualmente ya son muy, muy difíciles de conseguir. Anteriormente era con el ranking, ya que si quedabas entre los 100 mejores jugadores, me parece, de Ballistic Overkill, al mes, este, te daban scraps dorados, ¿no? Que son que, al juntar 10 scraps, pues bueno, te dan un arma dorada, ¿no? Es así como se construyen. Eh, actualmente ya no está eso del ranking de cada mes, ya lo quitaron, con eso de que murieron los servidores oficiales, pues bueno, ya nada más jugamos en puros dedicados, y pues allí no dan lamentablemente estos, estos, este, scraps, ¿no? Con los que podías crearte armas doradas. Yo llegué a tener muchos scraps y muchas armas doradas. Creo que llegué a tener un máximo como de unas 50 armas doradas. Vaya, me arrepiento tanto de lo que hice, porque precisamente cuando anunciaron, vaya, un granadazo ahí para dos. Pues, toma, papu, y sí les di, pero no los maté, voy a cazarlos. Bueno, estaban dos camperitos ahí, ¿no? Están por ahí arriba. Bueno, les digo, lamentablemente yo hice una tontera, y es que Ballistic Overkill me... Ay, papu, casi me matas. Este, cuando se anunció que iban a cerrar los servers oficiales del juego, pues bueno, mucha gente empezó a pensar que, que el juego iba a morir, ¿no? Que ya iba a tardar poquito tiempo, y pues bueno, ya iba... Todo, digamos, lo que había del juego, pues iba a desaparecer, ¿no? Yo lo creía así, la verdad, yo dije, pues bueno, ya lo vi con Blacklight Retribution, al poco tiempo que anunciaron su... Este, pues que iban a cerrar los servidores, pues bueno, prácticamente puede cerrar el juego, ¿no? Entonces yo pensé lo mismo de este. Dije, pues si ya cerraron sus servidores oficiales, tal vez dejen los... Los, este, abiertos, los... Los servers, este... Dedicados, así que los crea las personas. Y pues bueno, yo pensé que... Que no iba a tardar mucho tiempo eso, ¿no? Yo dije, bueno, seguramente van a cerrar pronto. Así que, como loco, me puse a vender casi todas mis armas que tenía, principalmente las doradas, porque eran las que estaban caritas, pero bueno, nadie las... No las compran, digamos, al precio que tú las pones. Las compran muy baratas, obviamente en el mercado de Steam, ya saben, las abaratan muy feo. Entonces, este... Mucha gente empezó a vender sus armas doradas, de hecho. Todas las compras que había precisamente del juego, yo recuerdo que había compras por hasta 30, 40 pesos mexicanos, digamos. Vendrían siendo como 2 dólares, digamos, más o menos unos 40 pesos, ¿no? 2 dólares americanos. Habían armas doradas que las compraban a ese precio. Obviamente las, este... Las podías vender más caras, obviamente. Pero bueno, ese era el precio, digamos, como de venta que querían comprarlas, ¿no? Bueno, cuando se nos dimos, nos enteramos, digamos, que iban a cerrar los servers, vaya, pues todos empezaron a cancelar sus pedidos de compra. Así fueran de a 10 pesitos lo cancelaban. Ya no querían comprar nada del juego, precisamente porque pensaban que iba a morir. Y pues uno también que tenía skins, yo por ejemplo, que tenía todas mis skins doradas, las empecé a malbaratar tan feo que... Lo único que vi que podí, seguían comprando eran los scraps, precisamente si destruyes tu arma te da 5 scraps. Y para crear una te cuesta 10, o sea que te dan la mitad de lo que cuesta el arma. Pero como ya no había nadie que quisiera comprar armas doradas a buen precio, digamos, era para centavos, digamos. Entonces vi que todavía había gente que las estaba comprando los scraps, entonces me aloqué, destruí casi todas mis armas doradas. Solamente me quedé con una que fue, digamos, esa siempre la quise y dije, esta no me importa que se muera el juego. Yo la quiero tener ahí como para presumirla en mi perfil de Steam. Que es la Magistrate, que es una sniper dorada. Esa arma me encantó. Ay, 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 el granadazo, casi, casi me cae en los pies el granadazo. Bueno, les decía sobre mi sniper dorada, vaya, la sigo teniendo, me encanta esa sniper, después conseguí otra dorada. Pero todas mis skins doradas las destruí y las volví a scraps y las malbaraté tan feo que prácticamente, o sea, por una arma dorada prácticamente la venía vendiendo en 20 pesos mexicanos. O sea, cada scrap en serio lo vendí en 2 pesos, me parece. O sea, los malbaraté horriblemente. Actualmente ya están caros porque ya no salen esos scraps y ya están caros. Entonces, vaya, de lo que me arrepiento, ¿no? Y sé que no fui el único porque al momento empecé a ver el mercado, cómo andaban las ventas y todo de las cosas. Y me di cuenta que había gente que estaba vendiendo sus skins doradas. Las estaba vendiendo muy baratas a 15 pesos, 17 pesos en lo que quedaba, digamos, todavía el mercado. Así que fue un despapalle, ¿no? Todas las skins que se vendieron muy baratas. Y sigue estando abierto el mercado. Yo creí que lo iban a cerrar, por eso las vendí, precisamente. Sigue estando abierto el mercado. Se siguen comprando y vendiendo scraps de dorados, digamos, aunque ya están muy carísimos. Pero bueno, cometí la tontería de destruir todas mis armas doradas. Pero bueno, lamentablemente solamente me quedé con dos. Que es mi sniper dorada, la Magistrate. Y la Maelstrom, que es de la clase del Berserk. Pero bueno, así están las armas doradas. Actualmente estoy usando la Blister. Soy un rayo dorado. Y pues bueno, se acabó la partida. Nada más les quería hablar sobre eso, sobre las skins doradas. Yo creo que en otro gameplay les hablo un poquito más a fondo sobre esa regazón que hice de vender mis skins tan baratas. Pero bueno, ni modos. Así pasa a veces. Pero bueno, me voy despidiendo. Quedé muy bien. De hecho, quedé en primer lugar con 23 skins. Me mataron solo 7 veces. Así que quedé con un 3.29 de KD. Así que fui al mejor de la partida. Vean, a pesar de que estaba Jojoba, ya no está. Se salió. Vaya, mucha gente que hace eso, ¿no? El Rage Quit. Ah, ¿por qué me bajan del ranking? Bueno, me bajaron un punto. Bueno, pues me despido, chavos. Muchas gracias por haberme acompañado en este gameplay número 14. Y nos estaremos viendo en próximos gameplays, ¿vale? Síganme. También en Facebook estoy empezando a subir todos mis videos. Así que también pueden verlos por allí, ¿vale? Nos vemos, chavos. Adiós.